Hola chicos, bienvenida al canal mujer analista, Murat Yildirim, me casé a una edad muy temprana para mi familia, pero ahora, todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo, muchas gracias. Murat Yildirim llamó la atención con la decisión de casarse que tomó durante los años en que su carrera como actor estaba en su apogeo. Yildirim, que tuvo su primer matrimonio con la actriz Bursin Terchioglu en 2008, expresó claramente por primera vez las razones detrás de su matrimonio a una edad temprana. Me casé muy joven por mi familia, dijo Yildirim, señalando la influencia que su familia tuvo sobre él en ese momento y cómo trató de cumplir con sus expectativas. Mi familia quería que me casara a una edad temprana. Respeté sus deseos en ese momento y tomé esta decisión, dijo. Todo tiene su momento, dijo el famoso actor, explicando las dificultades de casarse siendo joven y cómo este proceso lo hizo madurar. Murat Yildirim declaró que no se arrepiente de la decisión matrimonial que tomó en el pasado, pero que ahora le da más importancia a sus propios deseos y necesidades en su vida. Ya no busco la felicidad de mi familia, sino mi propia felicidad, dijo Yildirim, añadiendo que se siente mucho más tranquilo y feliz en su vida actual. Yildirim, que tuvo su segundo matrimonio con la belleza marroquí Imane Elbani en 2016, dijo que adoptó un enfoque diferente en este matrimonio. Esta vez lo experimenté todo de forma más consciente. El matrimonio debe construirse sobre la base de que dos personas se comprendan y se apoyen mutuamente. Nos completamos mutuamente con la fe, afirmó. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.